La Zona Cero La Zona Cero La Zona Cero Se fue a erradicar de la faz del planeta Completamente Toda una cultura para... Sí, el último Alcabuz, el abuelo Felipe Murió creo en 1977 Pero ni siquiera los norteamericanos, ¿verdad? No hay nadie Sí, no hay nada, absolutamente nada Nada de los testigos Algunas vueltas, las zonas, los sagaduz, no queda ninguno Bueno, los tamáneos corrieron la misma suerte Sí, pero nos queda por lo menos el mito de las ciudades de los Césares Nos queda Eso sí, eso va para mucha conversación, Jesús Yo creo que sí, estamos hablando de la ciudad de los Césares Que es un poco la tule patagónica Ciudad o ciudades, ¿no? Sí, sí, lo verdad es que ahora hablaremos un poco, ¿no? Cómo el mito se va tergiversando poco a poco Pero bueno, realmente hay que hablar de una ciudad de los Césares Donde hay una leyenda Bueno, casi podríamos decir que hay un hecho histórico Que hay unos taufragos Y a partir de ahí se genera este mito Pero se genera por distintas vertientes Tres Tenemos localizadas, Carlos y yo Y cuando digo que tenemos localizadas Porque fue uno de los capítulos que dedicamos En el libro de seres y lugares Si no es que usted no cree Lo desarrollamos con, bueno, pues yo creo que con bastante profundidad Todo este mito de la ciudad de los Césares Otra palanda, que es uno de los nombres que recibe Otra palanda, sí, sí, sí Vamos a aclarar también que decimos ciudad de los Césares No por gran ilocuencia Sino porque fueron dos los llamados César Que se acercaron por allí, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente No me suelemos a Francisco César A un explorador español que trabajaba para Sebastián Caboto La historia comienza en 1526 Hay que también poner la época Porque hay que darse cuenta lo que significaba Ir hasta la Patagonia en 1526 En una cáscara de nuez Poco más o menos que con tres velas Y partir hacia el sur A unos mares embravecidos y complejos Todavía hoy en día Es bien conocido que pasar el Cabo de Hornos Estaba la gran prueba de los marineros Es cierto Te pones un pendiente Claro, que los marineros españoles y portugueses A partir de Magallanes Utilizaban el estrecho Magallanes Pero como solamente había pasado Magallanes Tampoco era tan sencillo encontrar En 1526 El hecho cierto es que Sebastián Caboto Partió de España en busca del alejandario Fidel Buscaba el país del oro De la Biblia Fijaros que es curioso Que buscaba el país de la Biblia en Brasil No va a ser interesante Un día habrá que ver esto Bueno, lo cierto es que Recogió en las costas sur de Brasil A los supervivientes Una expedición de Juan Díaz de Solís Que había sido destruida por los indios Y dos supervivientes Le contaron la existencia Paraná Riva De un rey La que llamaban Blanco Que gobernaba una tierra muy rica Bueno Tres años después Como no lo encontraba Francisco César Que era el primero de los Césares De los que vamos a hablar Partió con 14 soldados Hacia el interior De la Patagonia Que grandes expediciones Enviado Enviado por Pero fijaros lo que es O sea Parar en la costa de la Patagonia Y ponerte a andar Hacia el interior Con 14 personas Y bueno Un poco de suerte Dos mil kilómetros más allá A ver que encuentro La verdad es que No encontraron la ciudad perdida Pero lo que encontraron Ellos afirmaron Que era una provincia Llena de gente Muy rica en oro y plata Relacionada con Ciudades del interior de América Leyendas Que se iban corriendo Entre los conquistadores Y que pronto fue llamada Como una especie Por su nombre Pero en plural La ciudad de los Césares La ciudad en la que Francisco César Aseguraba Haber encontrado Pues bueno Una civilización comparable Cualquiera de las que Se había encontrado En la entreplanicie Del Perú O en México Lo curioso es que Una vez que volvió A Santispíritu Que era el momento de Capoto Y le contó a Francisco César Lo que había Bueno y yo va a contar Lo que había ocurrido Encontró que los indios Lo habían destruido Como no tenía Ninguna otra forma De salir de allí Dado que no tenía Por dónde Por dónde encontrar La expedición que lo había traído Pues bueno No tenía ninguna importancia Decidió atravesar Los andes enteros Para llegar a Perú Donde sabía que estaban Las tropas de Pizarro La verdad es que La ciudad desapareció En ninguno de los textos De... No hay ninguna más referencia Más en ninguno de los textos De la conquista del Tahuatinsuyo De la Imperiónica Y por lo tanto Lo único que podemos rastrear Como origen De la ciudad En principio Es esta oscura Y borrosa leyenda Lo que ocurre Es que a diferencia De otras leyendas Míticas Que han ido desapareciendo Ya que hemos hablado De las siete ciudades De Chíbo La del Dorado La ciudad de los Césares Sigue teniendo vigencia Hoy en día Y sigue teniendo vigencia Hoy en día Porque como descubrimos Jesús y yo Detrás de la leyenda De los Césares Había muchísimo más Que lo que era Meramente una erudición Bibliográfica Lo que está claro Jesús Que por más que busquemos Por más que enviamos Expediciones multitudinarias Con 14 soldados Por más que lo intentemos Con Vázquez coronado arriba En los Estados Unidos Aquí ni las siete ciudades De Cíbola Ni el Dorado Ni los Césares Escondidas Sí que están Desde luego Y tanto Y tanto Incluso se llegó a dar Alguna longitud Más bien latitud Se hablaba de los 45 grados De latitud sur Donde podría estar ubicada Estamos hablando Un poco de la frontera Muy marcadas Muy todo Sí pero nada Imposible localizarlas Pero tiene su lógica Vamos a ver Por eso Es un mito Que conviene saber Los orígenes Carlos Os ha explicado un poco La parte histórica Es decir Cómo surge Cómo a través del capitán Francisco César Se empieza a conocer Estas noticias Y después Si tiramos del hilo Vale La ciudad de los Césares Ya queda más o menos Establecida dentro Del imaginario americano Pero Dónde puede estar El origen Realmente De este mito Entonces Hay como tres variantes Y la resumo Una es La de la ciudad Del rey blanco Es la mítica ciudad Perdida de los incas Que estaría situada En algún lugar En los confines sureños Del reino incaico En la que gobernaba Ahí dice la leyenda Un legendario Todopoderoso señor Denominado el rey blanco Ojo No por su piel Sino porque los cintos Decían que estaba cubierto De láminas de plata Bueno Pues eso sería Un poco la ciudad De los Césares indios Se juntaría con otra leyenda Con eso Un segundo mito Que lo constituyen Las leyendas Nacidas en torno Al náufragos Que llegan a las costas De la Patagonia Que náufragos Bueno pues Hay unos cuantos Como muy bien definidos Dentro de todo Lo que son las historias Pero hay como Dos vertientes Muy definidas Una es Los náufragos Que se casaron Con mujeres indias Generando un reino mestizo Y la otra vertiente Es Los náufragos Esta vez son más numerosos Necesitan mezclarse Con las indias Y entre ellos Pues empiezan a tener Una especie de Descendencia endogámica Y crean una nación blanca En el interior De los Andes Estaríamos hablando Entre el paralelo 45 O el 47 De la latitud sur Sería La de los césares blancos Pero como piel blanca Ya no estamos hablando Del mito inca Incluso hay una vertiente Que es la de los césares Osornenses Es curioso Porque es una leyenda Que habla de una ciudad Que se funda En medio de un lago Por refugiados De la villa de Osorno Su nacimiento Se sitúa En una revuelta araucana Mapuche Al finales del siglo XVI Y la destrucción De estos puestos avanzados Españoles En el sur de Chile Todo surge Alrededor de Osorno Y por lo tanto Los césares osornenses Serían estos descendientes Que logran sobrevivir Y que A partir de Sus mitos Y de sus testimonios Pues da origen A la leyenda De los césares Y el tercero Es el que surge Ya posteriormente Es decir Ahí tenemos como una base Muy latente Muy real Es decir Hay náufragos Que es verdad Que crean un cierto Núcleo de población Y después en el siglo XVII Y XVIII Surgen los escritores Que buscan Una utopía Para desarrollar un poco Como la república De Platón Pero en este caso La república Por ejemplo De los césares holandeses Según la novela De Burg Donde sitúa Toda esa utopía Que él deseaba De la ciudad perfecta En esta ciudad De los césares Diciendo pues Auténticas maravillas Incluso en su estructura En su forma de gobierno Que es una república En el lujo De las ciudades En el comportamiento Caballeroso Que tienen Sus habitantes Es decir Una utopía preciosa Bueno pues Si juntamos Todos estos tres mitos Es lo que ha hecho Que una ciudad De los césares Se haya permitido Permanecer En el tiempo Hasta muy bien entrado El siglo XVIII Incluso en el siglo XIX También hay alguien Algún romántico Poco documentado Que ha intentado Buscar otra vez La ciudad de los césares Cuando no se ha dado cuenta De que De la leyenda De los náufragos Se convierte En un mito Y luego Se convierte En una utopía Entonces esta ciudad Carlos Para que nuestros oyentes Se aclaren ¿Estaría en la actual Argentina? No En la frontera Entre Argentina y Chile En algún punto de los Andes En la zona de los lagos Al sur de los lagos de Chile Tirosorno Que todavía existe como ciudad Puede estudiar Como bien ha dicho Jesús La primera gran reunión Mapuche Era uno de los principales Puestos españoles Al sur del río Bío 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 Que luego fue la frontera General del Virreinato Con los araucanos Pero Se supone Que tenía que estar En algún punto Por lo tanto Como muy bien explicó Jesús Entre los 35 y 45 grados De latitud sur Una de las zonas Por cierto Más bonitas del mundo O sea Las cosas como son Es una verdad Preciosa Y vemos que Chile Y lagos Sí Puede ser Chile Puede ser Argentina Podría estar a caballeros En algún punto Más o menos mítico De la frontera Lo interesante es que Como lo ha dicho Jesús Que ha explicado muy bien La formación de los tres mitos Se crea la historia De una utopía Pero es que esa utopía Es rastreada De manera real Varias veces En la historia Yo diría que El primero de los viajes Para intentar localizarlo Que hasta entonces No era más que una leyenda Lo hace el pobre El propio Pedro de Valivia Que mandó a tres de sus hombres A explorar las tierras del sur Y bueno Enronter Creto Buscando Si hubiese mandado A la mujer Hubiese descubierto la ciudad A los habitantes Y los tesoros Es verdad Es verdad Es una gracia dura La verdad es que Él envía A una pequeña inspección A buscar los restos De la famosa armada Del obispo de Plasencia Que en 1540 Había navegado En los archipiélagos Del sur de Chile Bueno Lo cierto Es que Estos tres Es que Bueno Tres de los De los que habían enviado Que eran Jerómeno de Alderete Alonso de Tula Y el capitán Pedro Sotelo de Narváez Dijeron que Se había encontrado Con las resonancias De un reino Al que ellos denominaron Fijaros que el nombre Es curiosísimo Por ser asiático Lin Lin Y que ese Reino de Lin Lin Era denominado Por los indios La Prapananda Ahí empieza a gestarse El segundo de los nombres Que ha citado Jesús al principio Con el cual Pasa a ser conocido el mito Lo interesante Es que A pesar De que se trata De una leyenda Ya directamente relacionada Con la del dorado Aquí Lo que se está buscando Es una construcción Originada por europeos En territorio americano Aquí hay una novedad total Claro Cómo se mezcla Todo esto con la utopía A partir del siglo XVIII Es lo más bonito De la historia Porque El reino Del que se empieza a hablar En toda Europa Que existe en algún lugar Perdido en los Andes Donde era muy difícil Llegar hasta bien entrado El siglo XIX Y de cierto modo Todavía es difícil llegar hoy Se empieza a convertir Como en el reino perfecto El reino perdido El reino de los hombres blancos Colocados en algún punto De las sierras australes Donde se ha creado Una civilización maravillosa Y a partir de ahí Se va mezclando Con nuevas ideas Y nuevas teorías Que surgen En los siglos XVIII y XIX E incluso como luego veremos En el XX Bueno pues Estamos buscando La ciudad de los Césares Y no precisamente Por su riqueza Sino por el hallazgo De un reino ideal Un reino ejemplar Claro Pero esa ya te digo Que es la última variante Que es la variante utópica Pero en un principio Surge el mito Y en verdad Se convierte en un dorado Porque si quieres Tengo unas pequeñas descripciones De lo que se decía De lo que se contaba En aquella época Y que sugirió Que muchas expediciones Fueran para allí Para encontrarlo Porque está claro Que aquellas expediciones Cuando estamos hablando Del siglo XVI o XVII No le movía tanto Encontrar una república ideal Allí no había Amazonas No se hablaba de Amazonas Por lo tanto El mito sexual No era el que más llamaba la atención Pero sí el económico Entonces ¿Qué cosas se contaba? Bueno pues Hay una narración Del siglo XVIII Donde describe la ciudad Con todo lujo de detalles Por ejemplo Dice de ella Que las casas eran De piedra labrada Con puertas tazonadas De joyas Y con muebles de plata Y de oro Incluso las más modestas viviendas O sea que Allí no había Ricos y pobres Sino que todos Más bien eran ricos Dice que los hombres Y las mujeres De la ciudad de los Césares No conocían el dolor Ni la enfermedad Y los ancianos Siempre morían durmiendo Fíjate que muerte más dulce Comentan también Estas leyendas Que vivían de la agricultura Que roturaban los campos Con arados de plata O sea Tiene el lujo De tener mucha plata Pues para qué De hierro De plata Y cultivaban la pimienta Cultivaban rábanos En fin Todo tipo de hortalizas Que alcanzaban Un tamaño gigantesco Fíjate Aquí tenemos También ese famoso mito De las hortalizas Que se habla de México Pues en la ciudad de los Césares Ya estaba La única entrada Que estaba Que tenía esta ciudad Porque estaba rodeada Por montañas Menos por una parte Solo concreta Estaba protegida Por un puente elevadizo Y la ciudad Y la ciudad Era tan grandiosa Que se necesitaban Dos días Para atravesarla De extremo A extremo Finalmente Junto a la ciudad O atravesándola Había un río De nombre Diamante De la pena que hasta el propio río Tiene también Resonancias De riqueza Escuchar las campanas De la ciudad de los Césares Y otra de las cosas Que comentan Y aquí ya se entronca Directamente con los mitos De las ciudades De las hadas Es que solo se puede ver Un día determinado al año Y no por cualquiera Sino por gente Muy pura De corazón Y de espíritu Solo se puede ver Dice Durante el Viernes Santo Quería terminar Con Bueno Concluir Sobre lo que es La construcción del mito Pero no hay una historia Muy curiosa Del siglo XX Con un elemento Muy interesante Es que en 1650 Frigó de Ocaña Hizo una relación Sobre hechos acantecidos En la ruina de Chile Y él describe La historia De los desertores españoles Que bueno Habían escapado A la cordillera de los Andes Y cuando regresan Ellos describen Una ciudad Tal y como el mito Marca Habitada por europeos Que además Y esto es interesante Le da un toque de realidad Afirmaban ser descendientes De la expedición De los colonos Que Magallanes Había dejado Junto con Pedro Sarmiento Bueno perdón Pedro Sarmiento Que había intentado Colonizar el estrecho Magallanes En la primera mitad Del siglo XVI Bueno Lo curioso Es que el 9 de marzo 1914 Uno de los pioneros De la aviación chilena El teniente Alejandro Bello Despegó de un aeropuerto En la serranía Al espejo Y desapareció En la cordillera de los Andes No le pasó nada Volvió San y salvo Pero durante La estancia allí Le pasó algo muy raro Algo muy raro Que él describió Como su estancia En un lugar Muy remoto Al que los quechos Llamaban Pachapulay Que significa algo así como Mundo viejo Bueno El extraño viaje Alucinatorio Alejandro Bello Que luego dio lugar En 1945 Una novela Que se llama así Pachapulay De Hugo Silva Andueza Que es todo un clásico En las retras chilenas La verdad es que Simboliza la recreación Real Como una especie De alucinación De un mundo perdido Una especie de sangrila Colocado en algún punto De los Andes Donde de verdad Alguien Al describirlo Hacía todas las referencias Tópicas Los hombres blancos La riqueza Lo clásico Lo interesante Es que cuando Manuel Rojas En 1938 Publicó Su famosísima novela La ciudad de los Césares Partió De la idea Más creíble Más posible Que es la de los náufragos De Pedro de Sarmiento O de los náufragos De la expedición De 1540 Acogidos a los Andes Para poder escapar De las costas Y de los indios Más peligrosos Y fundando un mundo De paz y armonía Pero es que A partir de la novela Rojas Y de la descripción De Pachapulay Del mundo viejo Del piloto Alejandro Bello La tradición De la ciudad de los Césares Y por eso es tan moderna Se une De una manera tan íntima Con la de Agartha Y Sambala Que son prácticamente Inseparables Como mito Se transforma Completamente En un mito Totalmente distinto El de las ciudades Que solamente Pueden ser accesibles Para aquellos que tienen Una determinada Preparación espiritual Y en el mundo invisible Es decir Una cosa totalmente distinta Que ha tocado Muy bien Jesús Cuando ha dicho Que se empieza a aproximar El país de las hadas ¿Hay elementales En este mundo? No, no, no Nunca hablan de elementales Siempre estamos hablando De eso De una población humana Lo que pasa Es que es perdida Un poco en el espacio Y en el tiempo O sea No se habla ya De seres espirituales No se habla de ángeles No se habla De superiores desconocidos Como ocurre Con otras ciudades míticas Tal es el caso De Agarca O de Zambala O incluso de Paitiki ¿No? O sea La pérdida de los incas Aquí estamos hablando De un lugar de poder Un centro de poder ¿No? Donde Está habitado Por magos blancos Incluso negros O por gente Que tiene Un poder determinado Incluso el poder De hacer invisible A su ciudad ¿No? Eso es un poco El mito Que ya se transmite Cuando se sabe Que es imposible Localizarla geográficamente En definitiva Al no poder encontrarse Este lugar En la geografía americana Que es la ciudad De los Césares Lo que ocurre Es que se convierte En una ciudad mítica De la geografía sagrada Es decir Una especie De arquetipo El inconsciente colectivo Y ahí queda Y ahí estará situada Por eso es mucho más interesante Que el Dorado Claro Claro Porque el Dorado Desapareció Es decir Una vez que ya se buscaron Las expediciones Como solo había Una intencionalidad Crematística Económica De hacerse rico Y cuando dentro No lo encuentran Ahí desaparece Aquí no Aquí el mito se transforma Por eso es tan apasionante La leyenda De la ciudad de los Césares Porque hay una parte Sigue vida Sigue vida Hay náufragos Que dan origen Por distintas vías A esta especie De ciudadela De hombres blancos Luego se convierte Y luego se convierte en un mito Porque hay más de dos expediciones Donde no la llegan a encontrar Y lejos de desaparecer Se convierte en una utopía Pero una utopía En el siglo XVIII A través de James Moore Y otros autores Cuando deja de ser utopía Se convierte En una ciudad sagrada Dentro de ese inconsciente colectivo Yo creo que eso es lo bonito Por eso trasciende Hasta estos momentos Pues una ciudad perdida Para muchos Pero encontrada para otros En su espiritualidad A caballo entre Chile Y Argentina Y bueno Pues es uno de esos mitos vivientes Todavía, ¿verdad? Sí, sí Totalmente actual Bueno, pues Vamos a hacer una expedición entonces Sí, yo creo que Carga bien la mochila Porque hay que subir En una montañita alta Hay que andar Oh, yo creo que hay que andar bastante Entonces ya no sé Jesús Ya no sé qué hacer Bueno, yo creo que sí Merece la pena, ¿no? Lo que pasa es que Habrá que cambiarla Lo del nombre ese, ¿no? Porque lo de la ciudad de los Césars Yo creo que ya está Como bastante desgastado Y además eso ha generado Mucha confusión Porque hay mucha gente Que piensa que tiene que ver Julio César Con tu oeste Nada Más lejos de la realidad Sino que hay que ponerle El nombre El auténtico El menos conocido Que es Trapalanda Creo que es un nombre precioso Y hay que reivindicar Así que qué bonita La escena, ¿eh? Decimos Imaginais a Caboto Ahí en la costa Con un teso embarcando En el viento A 13 Diciendo Bueno, como eso es un ejército Y sois 13 Pues mira, yo creo que 4.000 kilómetros Hacia el oeste Y ya Y queda suerte Y ya Y luego va subiendo por los Andes Y te cuenta con un sesterte Y te dice Bueno Gracias, Carlos Carales Gracias, Carlos Carales De nada En Onda Cero Juan Antonio Cebrián